Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis muy bien y si es la primera vez que me ven no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Bueno, hoy traigo unos truquitos para quitar los granos en un día o por lo menos para mejorarlos muchísimo y secarlos súper pronto. Son muy fáciles de hacer y bueno, ahora a continuación os voy a enseñar lo que yo hago y unos granitos que me salieron porque yo la verdad nunca tengo granos, pero tengo la piel como sabéis hipersensible y bueno, el otro día me quité el vello del bigote y me salieron unos granitos horribles. Estos tratamientos son muy buenos para granos de acné, para marcas, para granitos así como me salieron a mí por una reacción, de verdad que son increíblemente buenos. Bueno, estas imágenes son de hace unos días, como estáis viendo, tengo bastantes granitos ahí, la verdad que yo para no tener nada me salió así una reacción aléctrica como os he dicho por la depilación y lo que vamos a utilizar es colgate la de toda la vida, la pasta blanca, no puede ser ni blanqueante, ni que tenga color, nada simplemente la clásica, la colgate de toda la vida, la blanca y nos vamos a poner en la zona donde tengamos el grano o los granos la vamos a dejar actuar durante toda la noche, dejarla actuar durante toda la noche en la zona donde tengáis los granitos y ya veréis como estáis viendo la mañana siguiente me levanté y de verdad que tenía la piel muchísimo mejor, sí que es verdad que no me había desaparecido por completo pero como estáis viendo tenía muchísimo mejor aspecto y la verdad que este truco lo llevo haciendo yo por mucho tiempo porque ya me lo habían dicho y pensé en probarlo porque no me gusta utilizar pasta de dientes en la cara, hay gente que dice que te la pongas en las ojeras tal, yo de verdad eso no lo haría pero sí que es verdad que para los granitos así que tengamos como es un poquito lo seca súper bien bueno y para el segundo truco vamos a estar utilizando vinagre de manzana que es un excelente antibacteriano así que nos va a ayudar muchísimo a secar granitos y a quitarlos como estáis viendo es súper fácil de aplicar, simplemente vamos a coger un algodón lo vamos a empapar bien y lo vamos a poner en la zona o zonas donde tengamos los granitos así empapándolos muy bien después nos vamos a ir a dormir hasta el día siguiente que ya veréis como amanecemos con la cara muchísimo más bonita y con los granos ya desaparecidos o casi casi eliminados para el tercer truco vamos a estar utilizando simplemente hielo y como sabéis el hielo es un excelente antiinflamatorio así que nos va a ayudar muchísimo con esos granos gigantes o ripilantes para desinflamarlos y para eliminarlos sabéis que poner hielo directamente en la piel o si no sabéis os lo digo yo quema así que hay que tener muchísimo cuidado por eso hay que poner una gasa o un pañuelo ¿vale? y nos lo vamos a estar poniendo así por unos minutos vamos a estar masajeando muy bien en la zona donde tengamos el granito con el hielo o los granitos así como me estáis viendo hacerlo es súper importante ya os digo que utilicéis un paño o un pañuelito o lo que sea pero que no lo pongáis directamente en el rostro lo vamos a estar haciendo por unos minutos y veréis como de verdad nuestro grano está muchísimo mejor y casi casi eliminado al día siguiente y para el último truquito vamos a utilizar aloe vera si tenéis la planta fenomenal y si no también podéis utilizar gel de aloe vera puro simplemente vamos a coger un poquito y lo vamos a poner como estáis viendo en la zona o zonas también igual que todos donde tengamos los granos el aloe vera es excelente para reparar, para quemaduras, para quitar los granos marcas de acné, de verdad que es buenísimo como reparador así que nos va a ayudar muchísimo a secar los granos esto lo vamos a poner muy bien como los otros y lo vamos a dejar actuar durante toda la noche al día siguiente nos levantamos y lavamos muy bien la carita y veréis como de verdad nuestra cara luce de muchísimo mejor aspecto y muy bien pues bueno mis amores hasta aquí los truquitos este vídeo me lo habéis pedido muchísimo así que bueno he cogido los trucos que yo sé caseros que a mí me han hecho efecto, los mejores y espero que os haya gustado muchísimo y os sirvan tanto como a mí de verdad que como habéis visto cuando os he enseñado los granitos al día siguiente tenía muchísimo mejor aspecto y estos son los truquitos que yo hago y por favor es súper importante que por las mañanas siempre siempre utilicéis protector solar de verdad parece una tontería pero esto es súper importante para tener una piel sana y cuidada y hacer estos trucos por la noche para quitar todas las marcas de acné y todo por cierto si tenéis acné también beber mucha agua de un litro y medio a dos litros de agua al día pues bueno mis amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo un besito muy grande ¡Suscríbete!